¡Suscríbete al canal! Llevaremos un humano al espacio. Si vuelve muy pronto, se incendiará al entrar. Necesitamos cálculos que aún existen. Encuentren a un matemático antes de que los rusos claven una bandera en la maldita luna. ¿Tiene alguna identificación? De la NASA, señor. Nunca imaginé que contrataran... Hay algunas mujeres dentro del programa espacial. El grupo de pruebas requiere una computadora. Catherine es la indicada. Puede con cualquier operación que le pongas. Nunca habían tenido a una mujer de color. No vayas a avergonzarme. No estaba vacío anoche. Ah, perdón, pero no soy la conserje. Debería ser ingeniera. Soy una mujer negra. Jamás podría lograr lo imposible. Estoy debajo de una nave espacial. Estamos viviendo lo imposible. El sistema procesador de datos de IBM. Hay que averiguar cómo programarlo. Buen trabajo. Él es John Glenn. ¿Y qué hacen para la NASA? Calculamos tus trayectorias. No se llega a ningún lado sin los números. ¿Cómo es que te atraen los hombres blancos? Tengo los mismos derechos. Soy libre de apreciar la belleza de cada color. La NASA no acepta mujeres en el programa de ingeniería. Siempre hay la posibilidad de lograr más. Quiero escuchar los detalles de la misión. No hay protocolo para que las mujeres asistan. Enfrentan dificultades. Deberían agradecer que tenemos un empleo. No sé si podré con mis responsabilidades. Eres mejor que nadie con los números. Te fuiste por 300 horas. Yo lo sentí así también. Nunca estás cuando te necesito. ¿Dónde diablos estás todo el tiempo? El baño para negros está a un kilómetro. O todos juntos logramos el objetivo, nadie lo logra. Más de 50 millones de personas ven este lanzamiento. John, IBM estaba mal. Mejor que las chicas revisen los cálculos. Estamos listas. Podemos hacerlo. ¿Coronel Glenn? Qué bueno que la NASA aún no pierde la esperanza en la capacidad intelectual. El Friendship 7 sufrió algún tipo de mal funcionamiento. Hay una bola de fuego. Hace mucho calor aquí dentro. Este es el vuelo de nuestras vidas, gente. Friendship 7, ¿me escuchas? Cambio. El Friendship 7 sufrió algún tipo de mal funcionamiento. El Friendship 7 sufrió algún tipo de mal funcionamiento. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Woo! 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 ¡Woo!